Regresa a la historia antigua hasta donde puedas llegar y todos nos dicen que nos convertimos en lo que pensamos. Todo está en la mente y eres tú quien tiene que cambiar. Yo no puedo cambiarte, pero tú puedes cambiarte y te voy a mostrar cómo hacerlo. Cuando le pregunto a una persona cuál es su ingreso, lo que realmente me están diciendo es dónde está programado su paradigma. Una de las áreas más importantes para recibir consejos es sobre cómo ganar dinero. La mayoría de las personas nunca han sido enseñadas para ganar dinero. Piensa en imágenes. ¿Cuánto dinero realmente te gustaría ganar? ¿Cuánto te gustaría realmente ganar? No sé qué resultados estás obteniendo, pero sí sé esto. Puedes cambiar cualquier resultado que estés obteniendo al cambiar el paradigma. Hace 60 años si me hubieras preguntado qué era un paradigma, ciertamente no te lo podría haber dicho. De hecho, hace 50 años tampoco podría haberlo hecho. Paradigma es una palabra relativamente nueva a la mente del público en general y muchas personas ni siquiera sabrían qué es. Sin embargo, un paradigma es una idea muy importante y a menudo nos impide vivir la vida que realmente queremos vivir. Hay un hombre que jugó un papel enorme en mi vida. Un caballero se sentó conmigo, su nombre era Ray Stanford, y me dio este libro. Piense y hágase rico. Me dijo Bob, si haces exactamente lo que te digo, puedes tener todo lo que quieras. Imagino que deba haber alguien mirando este video en una situación similar a la mía en aquel entonces. Había terminado la escuela secundaria con apenas dos meses, casi sin experiencia en negocios. Trabajaba en fábricas, había estado en la marina y tenía trabajo sin futuro alguno. Tenía 26 años, pero estaba en una mala situación. Él se sentó conmigo y me dijo, Bob, puedes vivir como quieras, puedes hacer las cosas que quieres. Me preguntó si había leído algo y le dije que no. Hoy tengo una hermosa biblioteca aquí en el estudio y otra en mi casa. Pero él me presentó este libro. Piense y hágase rico. Hasta ese momento, si te decía que haría algo, lo más probable es que no lo hiciera. No cumplía mi palabra en nada, estaba perdido. Pero él me dijo, si lees todos los días y haces exactamente lo que te digo, puedes tener lo que quieras. No lo creí. Quiero decir, ¿cómo podría creerlo? Estaba ganando 4 mil dólares al año y debía 6 mil. Estaba en una mala situación. Era un individuo perdido. No sé por qué, pero decidí hacer exactamente lo que él me dijo. Les diré algo. Si hacen exactamente lo que les digo esta semana, les garantizo que dentro de un año necesitarán un telescopio para mirar hacia atrás y ver dónde estaban. Así de grande puede ser el cambio en sus vidas. Y no me importa lo bien que les vaya porque he ingresado en algunas de las empresas más grandes del mundo. Y he visto cómo sus ventas aumentan en cientos de millones de dólares cuando les enseño lo que vamos a ver aquí. Ya saben, a medida que empecé a estudiar esto, mi vida empezó a cambiar. Una de las primeras cosas que hice, una de las primeras cosas que me dijo fue, Quiero que decidas exactamente lo que quieres. Quiero que lo escribas en una tarjeta y la lleves en tu bolsillo. Eso hice. Tengo una tarjeta en una funda plástica que llevo en mi bolsillo y en ella mi meta. Él dijo, si la llevas en tu bolsillo, la terminarás teniendo en tu vida. Yo escribí en la tarjeta que quería tener 25 mil dólares. Eso quería como para ustedes escribir que ganaron mil millones de dólares. Estaba tan lejos de alcanzarlo. Pero él dijo, solo sigue leyéndola y cree en ello. Yo no lo creía, pero creía que él lo creía. Entonces decidí hacerlo y lo hice. En un periodo relativamente corto, logré los 25 mil y lo hice limpiando pisos. Me dijo, Bob, tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa por un cierto dinero. Y una vez que empieces a ganarlo, si lo estudias, aprenderás cómo ganar dinero. Y cuando aprendas a ganar dinero, tu vida será completamente diferente. Y eso fue lo que me enseñó. Empecé limpiando un solo despacho. En menos de 5 años estaba limpiando oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres. Había hecho algo con mi mente. No sabía que había hecho. Pero estaba ganando de gran manera y estaba derrochando dinero por todas partes porque sabía cómo conseguirlo. Una vez fui al club Playboy. Estaba al lado del Hilton de Londres. Ganaba y jugaba allí. Y no me importaba perder. Y un día pensé, ¿estoy siendo muy irresponsable? Y realmente lo estaba. Me pregunté, ¿cómo me sucedió esto? Ni siquiera sabía cómo había sucedido todo tan rápido. No podía encontrar a nadie que me lo explicara. Me habían enseñado a creer que si quieres ganar mucho dinero, debes ser muy inteligente. Sabía que no era inteligente, pero estaba ganando mucho dinero. Así que sabía que eso no era cierto. Me enseñaron a creer que si no iba a la escuela, nunca conseguiría un buen trabajo. No tenía un buen trabajo. Era dueño de toda la empresa. No podía entenderlo. Y saben, me llevó 9 años y medio. Pero 9 años y medio después, conocí a este hombre del que les hablé. Su nombre es Lillian Ball Vanderbilt. Cambió completamente mi vida. Me presentó un concepto que les voy a presentar. Y cuando lo hizo, fue como si todo lo que había estado estudiando, todo lo que había dado la gente este libro y que ellos no cambiaban, él lo unió todo para mí en un breve periodo de tiempo. Aquí hay un par de cosas que me dijo, Bob, eres un individuo único y yo también lo soy. Al igual que todos los demás. Literalmente puedes crear tu propia economía. Puedes hacer eso. Y lo único que se interpone entre tú y lo que quieres, eres tú mismo. Todo se trata de la mente. Es acerca de tu mente maravillosa. Entonces, empezó a hablar conmigo sobre la mente. Me dijo, Bob, es una cosa extraña. Cuando hablamos de la mente, nadie ha visto nunca la mente. Nunca han visto la mente. Y tengan en cuenta que era una persona muy poco educada. Cuando hablamos de la mente, pensaban psiquiatras, psicólogos, científicos del comportamiento. Ahora, me dijo, quiero que olvides esas ideas. Te voy a explicar cómo se me explicó a mí. Dijo que podemos enseñar a los niños cómo funciona la mente. Y te voy a mostrar algo interesante aquí, dijo. Bob, entender la mente y trabajar en armonía con las leyes que rigen la mente, es esencial si realmente quieres ganar en la vida. Y luego comenzó a explicarme qué era un paradigma. Dijo, un paradigma es un programa mental que tiene un control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y empezó a hablar sobre eso. Dijo, es un programa en tu mente subconsciente que controla tu comportamiento. Y el paradigma tiene un control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Así que quiero que pienses en esto. Cuando nos levantamos por la mañana, nos movemos dentro de una rutina. Y si vives con alguien más, no te metes con su rutina. Porque simplemente no lo haces. Todos tenemos una rutina y la seguimos día tras día. Y la mayoría de la gente la sigue toda su vida. Aaron Nightingale solía decir que la mayoría de las personas pasan su vida esperando a llegar a la muerte de manera segura. Es un concepto interesante. Y el paradigma es el programa en tu mente subconsciente. Aquí está la parte loca. Las personas que escriben este programa, quienes escribieron el código para el programa, realmente no sabían lo que estaban haciendo. Piensen en esto por un momento. Tengo una computadora aquí. Está en un teléfono. Tengo otra computadora justo enfrente de mí. Y tengo una tablet aquí. Estas son computadoras. Ahora, las personas que escriben programas para estas computadoras, saben realmente lo que están haciendo. Son muy buenos. El programa que uso para poner las diapositivas aquí, es un programa de PowerPoint. Y estas cosas funcionan a la perfección. Pero él dijo, las personas que escriben el programa para el código que controla tu vida, no sabían lo que estaban haciendo. Ahora, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que tienen un programa. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo explicas que una persona vaya a las mejores escuelas del mundo, obtenga títulos prestigiosos y luego pase el resto de su vida perdiendo? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que una persona obtenga títulos que llenen una tarjeta de presentación y tal vez no sea capaz de conseguir un trabajo decente y seguro? ¿Cómo explicas eso? Bueno, yo te voy a decir cómo. Hay una parte de tu mente que recopila información. Hay una parte de tu mente que cuando lees un libro, almacena la información en esa parte de tu mente. Pero esa parte de tu mente no es la parte que controla el comportamiento de este cuerpo en el que vives. Tu cuerpo es un instrumento de tu mente. Y es tu cuerpo el que se mueve a la acción y produce los resultados que estás obteniendo. Tu ingreso, el dinero, es un resultado. Es un ingreso. El dinero que ganas siempre va a estar controlado por el paradigma. Una de las primeras cosas que pregunto a las personas cuando vienen a trabajar conmigo es ¿Cuánto es lo máximo que han ganado en un año? Y realmente no me importa cuál es la respuesta. Pero quiero saber cuál es la respuesta. Y cuando descubro cuál es, sé dónde está su programa y sé que quieren ganar más dinero. Y quiero que ganen más dinero porque quiero que su productividad aumente. Y al mostrarles cómo aumentar la productividad, les muestro cómo ganar más dinero. Pero les enseño algo sobre el dinero. ¿Ves? El paradigma controla tu ingreso. Si estás luchando para que tu ingreso crezca, no compres la idea de que tienes que ir y tomar otro curso en la escuela. Que tienes que aprender esto, tienes que aprender aquello. No, tienes que aprender y entender cómo funciona tu paradigma. El paradigma es un programa mental que tiene casi el control exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Varias áreas de tu vida son controladas por el paradigma. Cuando cambias la forma en que miras algo, lo que miras cambia. Qué interesante. Cuando cambias la forma en que miras algo, lo que miras cambia. Eso es percepción. Cuando alteras tu percepción, tu mundo entero cambia. Tu paradigma controla tu percepción. Tu paradigma controla cómo ves las cosas. Tu paradigma controla tu uso del tiempo. ¿Sabes que todos reciben exactamente la misma cantidad de tiempo? Escucharás a la gente hablar sobre programas de gestión del tiempo. Recuerdo haber ido a desayunar con Earl Nightingale una mañana. Y él tenía la vida más organizada que cualquiera haya visto. Era un tipo muy tranquilo. Nunca lo vi apresurado. Nunca vi a nadie que hiciera tanto en tan poco tiempo como él. Y le pregunté en el desayuno esa mañana. Earl, ¿cómo aprendiste a dominar la gestión del tiempo? Él me miró y me dijo, ¿de qué diablos estás hablando? Yo no manejo la gestión del tiempo. Nadie domina la gestión del tiempo. El tiempo no puede ser gestionado. Y me dijo, solo gestionas la actividad. Por eso llevo una tarjeta aquí en mi bolsillo y escribo lo que quiero en esa tarjeta. Y cuando me despierto mañana, lo hago. Porque el tiempo no puede ser gestionado. Todos reciben exactamente la misma cantidad de tiempo. El vagabundo que duerme en un banco del parque tiene la misma cantidad de tiempo que la persona más productiva del mundo. Es lo que hacemos con nuestro tiempo lo que hace la diferencia. Bueno, el paradigma controla lo que haces con tu tiempo. Tu paradigma controla también tu creatividad. Algunas personas dicen que no son creativas. Todos son creativos. Fuiste creado a imagen de Dios. Eso te hace un ser creativo. Tu creatividad probablemente tendrá mucho que ver con tu efectividad. Y tu efectividad tiene que ver con tu productividad. Ahora, hay algo que detiene a casi todos cuando llegan a ello. Y eso es la lógica. Dicen, bueno, no puedes hacer eso. Eso es solo lógico. ¿Sabes algo? Los hermanos Wright fueron ilógicos. Edison fue ilógico. Ed Hillary fue ilógico. Nadie había estado en la cima de la montaña. Nadie había hecho una lámpara incandescente. Nadie había logrado despegar un avión. Estas personas fueron totalmente ilógicas. Porque nos introdujeron a un nuevo reino. No dejaron que la lógica los detuviera. Y aquí está el punto culminante. Tu capacidad para ganar dinero está controlada por tu paradigma. Es casi como si tuviéramos una caja alrededor de estas áreas. Y cada vez que intentamos cambiar algo en esas áreas. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a ganar más dinero? ¿Cómo vamos a ser más productivos? Es como si golpeáramos la pared y rebotáramos. Cuando tomas la decisión de que vas a cambiar el paradigma. Las paredes caen. Eso no significa que cambies nada. Pero las paredes caen. Así que cuando te mueves no te detiene el paradigma. Pero. Quiero que imagines. ¿Cómo cambiaría toda tu vida? Si comienzas a mejorar alguna. O todas estas áreas de tu vida. Imagina cambiar alguna. ¿Cuánto cambiaría tu vida? Ese cambio sería enorme. Y entiende esto. El cambio sería permanente. Comencé con esto cuando tenía 26 años. Hoy tengo 86. Eso fue hace mucho tiempo. Pero he estado leyendo esto todos los días. Desde que tenía 26 años. Me dijeron. Bueno. ¿Cómo lo haces? Simplemente lo abro donde sea. Y leo un poco. Y he estado haciendo eso. Durante 60 años. El cambio puede parecer enorme. Esto es lo que Bill Vanderbilt realmente me hizo ver. Y él dice que cuando tu paradigma cambia. Todo cambia. ¿Puedes imaginar si solo cambiaras tu comportamiento habitual. En cuanto a tu uso del tiempo? Estudia esto solo una hora al día. Una hora. Levántate una hora más temprano. Yo estudio temprano en la mañana. Estudio solo una hora. ¿Sabes que eso son 9 semanas de 40 horas en un año? Y eso es estudio concentrado. Puedes imaginar si estudiaras la mente durante una hora al día. El cambio sería enorme. ¿Tienes idea de cuánto cambiaría tu ingreso si solo trabajaras en cambiar tu tiempo? Tu ingreso se dispararía. He ganado millones de dólares en mi vida. Mantengo que puedo mostrarle a cualquiera cómo ganar un millón de dólares. No es tanto. Puedo mostrarle a cualquiera cómo cambiar cualquier cosa. Todo está en la mente. Y eres tú quien tiene que cambiar. Yo no puedo cambiarte. Pero tú puedes cambiarte. Y te voy a mostrar cómo hacerlo. Esto es lo que Van Der Balm me mostró. Él dijo. Bob, quiero que mires la mente y los paradigmas. De hecho, quiero que mires tu mente y tus paradigmas. Luego me presentó a un hombre. Y cuando me presentó a este hombre, mi vida entera dio otro enorme giro. Dijo que el Dr. Turman Fleet era de San Antonio. Estaba muy involucrado en las artes curativas. Y estaba muy involucrado en la salud holística. Dijo que nadie ha visto la mente. Y que es una pena porque cuando buscamos ayuda con los médicos. Ahora el médico trata el cuerpo. Lo que tenemos que entender es que el médico está tratando un síntoma. No la causa del problema. La causa de los problemas está en la mente. Presta atención. Dijo que nadie ha visto la mente. Así que dibujó un círculo. Lo dividió en dos. Y dijo que la parte superior era la mente consciente. Y la parte inferior es la mente subconsciente. Luego dijo que el pequeño círculo en la parte inferior representa el cuerpo. La mente controla el cuerpo. Tu cuerpo es como una terminal. La mente subconsciente controla tu cuerpo. La mente consciente es la mente pensante. Si estudias todos los líderes griegos que han vivido, todos sin excepción, te dirán que te conviertes en lo que piensas. Regresa a la historia antigua hasta donde puedas llegar y todos nos dicen que nos convertimos en lo que pensamos. Pensar es la función más alta de la que somos capaces. Esa es nuestra mente educada. Aquí es donde se acumulan todos los libros. Ahora, la mente subconsciente es bastante diferente. La mente consciente es la mente intelectual. La subconsciente es la mente emocional. La mente consciente puede pensar. Por lo tanto, puede elegir. Puedes elegir lo que quieras. Víctor Frank, quien pasó los años de la guerra en un campo de concentración alemán, dijo que Mientras estaba en ese campo, independientemente del abuso intelectual o físico al que era sometido, nadie podía hacerle pensar algo que no quería pensar. Tienes la capacidad de elegir tus propios pensamientos. Puedes aceptar o rechazar toda la negatividad que se presenta en la televisión y los periódicos hoy en día. Puedes rechazar todo eso. Eso no significa que vaya a desaparecer, pero desaparecerá para ti. No tienes que prestar atención consciente a muchas cosas que no van a hacer ningún bien. La mente consciente puede aceptar o rechazar. Cuando lo deja ir, tiene la capacidad de originar lo que quieras. Eres un ser creativo. Tu mente subconsciente no tiene ninguna de esas habilidades. Tu mente subconsciente es amoral. Es como la tierra. No le importa lo que plantes. No puede rechazar lo que plantas. Es totalmente subjetiva. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado. Cuando imaginas algo, es tan real como si estuviera en tu mundo físico. Entonces, cuando construyes una imagen de tu objetivo en tu mente consciente y la imprimes en tu subconsciente, tu subconsciente la acepta como real. ¿Qué dijimos sobre la mente consciente? Dijimos que la mente consciente podía pensar. Así que cuando toda esta información llega a ti, puedes decir, ¡Fuera de aquí! ¡No voy a escuchar eso! Redes sociales, otras personas, Netflix, podcast... Puedes simplemente decir, ¡Fuera de aquí! ¡No acepto nada de eso! Pero, ¿sabes algo? Un buen 97% de la población no hace eso. Eso es porque dejan su mente completamente abierta y no están pensando y su subconsciente está completamente abierto. ¿Qué dijimos sobre la mente subconsciente? Que no tenía la capacidad de rechazar. ¿Por qué la gente hace eso? Bueno, este es el lugar donde está el paradigma. ¿Por qué la gente deja su mente completamente abierta? ¿Por qué han sido programados para hacerlo? Su mente está completamente abierta y toda esa negatividad está entrando directamente en ella. Te mostraré cómo comenzó el paradigma. Eres un bebé. Las facultades conscientes del bebé no se han desarrollado. Todo lo que sucede alrededor del niño entra directamente en la mente subconsciente del niño. Y todo lo que sucede alrededor del niño es a través de la repetición. Se descarga en la mente subconsciente, la conversación, la charla sobre el dinero. Nací durante la gran depresión. Crecí durante la segunda guerra mundial. Siempre fueron tiempos difíciles. Todo estaba racionado. Siempre fueron tiempos malos. Eso es todo lo que se programó en nuestra mente. Todos lo creían. Así era como vivían todos. Casi todos. Hay un pequeño grupo de individuos muy prósperos. Y no importa lo que esté sucediendo en la economía. Ellos siempre van a ganar. Así es como se forma el paradigma. Al bebé se le enseña qué tipo de comida le gusta. Eso controla qué idioma habla el bebé. Si un bebé está en un hogar bilingüe, el bebé crecerá hablando dos idiomas. Tengo una bisnieta y esa niña está aprendiendo tanto inglés como letón. Porque su padre es letón. Y los padres hablan ese idioma todo el tiempo. Y el padre puede hablar. No lo habla mucho, pero alrededor de la niña eso es lo que hacen. Y ella crecerá siendo bilingüe. Yo y un asociado en Kuala Lumpur teníamos un niño pequeño. Y a los cuatro años ese niño podía hablar cuatro idiomas diferentes. No pensaba nada de esto. Esto es muy común en partes del mundo. Eso es porque cuando un bebé nace, no tiene la capacidad de rechazar información. Recuerda, dijimos que la mente subconsciente solo puede aceptar, no puede rechazar. Y lo que sea que se repita una y otra vez, se queda y así es como se forman los paradigmas. Y mira aquí, aquí está, veinte, treinta, cincuenta, sesenta años después. El paradigma todavía los controla. Es sorprendente cuando piensas en esto. Realmente lo es. Einstein dijo que la mente intuitiva es un don sagrado. La mente racional es un siervo fiel. Hemos creado una sociedad que honra al siervo y ha olvidado el don. Hablando de percepción, ¿sabes que la percepción es un factor intelectual? La memoria. Por ejemplo, aunque no existe tal cosa como una mala memoria, todos tienen una memoria perfecta. ¿Sabes que todas las demás criaturas pequeñas en el planeta están completamente en casa en su entorno? Todas corren por ahí, están en su entorno, se mezclan, operan por instinto, que es perfecto. Nos quitaron el instinto y pusieron estas facultades superiores en su lugar. Tenemos la capacidad de cambiar nuestra percepción. Tenemos una mente maravillosa. Podemos memorizar. ¿Sabías que teníamos un hombre en un programa de matriz que estábamos ejecutando y vino de Arabia Saudita? Abdullah. Él era psiquiatra. Estaba enseñando a la gente a memorizar el Corán. Jerry Lucas, un jugador profesional de baloncesto, regresó y estaba enseñando a la gente en San Francisco a memorizar la Biblia. No existe tal cosa como una mala memoria. Todos tienen una memoria perfecta. La mayoría de las personas simplemente la tienen débil. También tenemos la imaginación. La imaginación es la herramienta más maravillosa que tenemos. Es la herramienta más magnífica. Nuestra imaginación nos llevará a cualquier parte. Queramos ir a cualquier lugar donde queramos ir. Es con nuestra imaginación que todo lo que ves a tu alrededor fue creado primero. Los muebles a tu alrededor, tu teléfono celular, fueron creados primero en la imaginación de alguien. Y así es como funcionan las cosas. Luego tienes algo llamado razón. La razón es nuestra capacidad de pensar. Es con el factor de razonamiento que pensamos. Es tan poderoso. Y tenemos también la intuición. Ahora, si yo pasara por tu lado, podría decirte cómo eres. Porque tu cuerpo es una estructura molecular. Es una masa de energía. Y una vibración de muy alta velocidad. Tu cuerpo es una masa de energía que vibra. Si pusiéramos tu cuerpo frente a una cámara de televisión infrarroja, en una habitación completamente oscura, verías que tu cuerpo es una forma resplandeciente y brillante. Tienes un factor intuitivo que puede captar esa energía y leerla. Puedes traducirla en tu mente. Ese es un factor intuitivo. Y por último, tenemos la voluntad. Cuando el presidente John Kennedy le preguntó al doctor Warren Brown ¿Qué se necesitaría para construir un cohete que llevara a un hombre a la luna? Le respondió. La voluntad de hacerlo. Le respondió en diez segundos. ¿Qué se necesitaría para construir un cohete que llevara a una persona a la luna y la trajera de vuelta a salvo la tierra? La voluntad de hacerlo. ¿Ves? La voluntad es una facultad mental que te da la capacidad de mantener una idea en la pantalla de la mente, excluyendo todas las distracciones externas. Por ejemplo, hace poco había un torneo de golf. En ese torneo de golf, una de las cosas más importantes era la voluntad. La voluntad le da al golfista la capacidad de concentrarse y pueden hacer que su cerebro se enfoque como un láser. Eso es lo que hace la voluntad. Mantienes una idea en la pantalla de la mente, excluyendo todas las distracciones externas. La voluntad hará eso. Es una herramienta maravillosa y la mayoría de las personas ni siquiera saben que la tienen. Habíamos dicho que estaba la mente y el cuerpo y que la mente se dividía en dos, consciente y subconsciente. La mente consciente trata con el mundo exterior a través de factores sensoriales. Puedes ver, oír, oler, gustar y tocar. Esos factores sensoriales están conectados como antenas a nuestra mente consciente y los usamos para ponernos en contacto con nuestro mundo exterior. La mayoría de las personas los usan para controlar su vida. Dejan que algo que está ocurriendo fuera de ellos determine hacia dónde van a ir. La mente consciente también es tu mente intelectual. Todas esas facultades superiores que te acabo de mostrar se usan para cambiar lo que está ocurriendo en la mente emocional. ¿Y dónde está el paradigma? Está en la mente emocional. Y a medida que cambias la mente emocional, cambias la vibración en la que estás. Al cambiar la vibración, cambias lo que atraes hacia ti. Ahora, los factores intelectuales que acabamos de nombrar decíamos que era la percepción, la voluntad, la imaginación, la memoria, la intuición y la razón nunca nos han enseñado cómo usarlos. Ahí es donde reside todo el poder. Eso es lo que nos separa del resto del reino animal. Ellos siempre están en casa, en su entorno. Nosotros estamos totalmente desorientados en nuestro entorno. Estamos desorientados en nuestro entorno porque se nos ha dado la capacidad de crear nuestro propio entorno. Y es por eso que la vida de la mayoría de las personas está realmente en un estado de confusión. Nunca nos han enseñado cómo usar esas facultades superiores. Y debido a que no nos han enseñado cómo usarlas, no sabemos cómo usarlas. Y estas facultades superiores son las que tratamos nuestro mundo interior. Solo hay dos fuentes de referencia a las que puedes acudir para encontrar algo sobre ti mismo. Una es la ciencia y la otra es la teología. No hay ningún otro lugar al que puedas acudir. Eso es todo. Lo que queremos hacer es aprender a usarlas. Piensa en esto. Todas están presentes en tu mente consciente. A medida que comienzas a aprender a usar estas facultades, vas a aprender a cambiar tu paradigma. Porque son esas facultades las que hacen que el paradigma diga fuera de aquí y se irá de la ciudad. Tu paradigma está controlando tu vida. Está literalmente controlando tu vida. Controla tus ingresos. Controla tu imaginación. Controla todo lo que haces. Ese es el paradigma. Y el paradigma es el que queremos sacar de aquí. Queremos construir un nuevo paradigma. Y cuando construyes un nuevo paradigma, toda tu vida cambia. Quiero que observes algo con mucho cuidado y que lo pienses. Tú tienes un paradigma. Y ese paradigma dicta a qué hora te levantas por la mañana. Tu cuerpo está controlado por tu paradigma. ¿Ves? Entonces, el paradigma se expresa en acción y produce los resultados que estás obteniendo. Entonces, cuando le pregunto a una persona cuál es su ingreso, lo que realmente me están diciendo es dónde está programado su paradigma. Si bien tienes todas estas facultades superiores aquí en la mente consciente, también estamos programados para guiarnos por lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos. Vamos por ahí preguntándole a la gente qué creen que deberíamos hacer. Nunca nos han enseñado cómo tomar decisiones. No nos han enseñado cómo usar nuestras facultades superiores. Y por lo tanto, le preguntamos a otras personas qué deberíamos hacer y nos están diciendo y ni siquiera lo saben. No lo saben. Le estamos preguntando a personas que no saben cómo hacer las cosas y no saben cómo hacerlas. Estamos recibiendo consejos de personas que no saben más que nosotros. Una de las áreas más importantes para recibir consejos es sobre cómo ganar dinero. La mayoría de las personas nunca han sido enseñadas para ganar dinero. No nos han enseñado cómo usar nuestras facultades superiores. No nos enseñaron cómo ganar dinero. Tenemos todas estas facultades superiores aquí en nuestra mente consciente. Ahora hay un poder fluyendo hacia tu mente consciente. Fluye continuamente y puedes hacer cualquier cosa que quieras con eso y puedes construir una imagen aquí en tu mente consciente. Ese es un poder que fluye hacia ti y a medida que fluye, simplemente es. No es ni positivo ni negativo. Quiero que te des cuenta de que hay un poder fluyendo hacia tu conciencia ahora mismo mientras te estoy hablando. Quiero que comiences a construir una imagen. Quiero que comiences a pensar en una imagen. Piensa en imágenes. ¿Cuánto dinero realmente te gustaría ganar? ¿Cuánto te gustaría realmente ganar? Construyas una imagen de eso aquí y puedo mostrarte cómo ganarlo. Cualquier cosa de la que construyas una imagen puedo mostrarte cómo hacerlo. Este poder que fluye hacia nuestra conciencia no tiene forma. Es espíritu puro y sin adulterar. O la ciencia te dirá que es energía. La teología te dirá que es espíritu. Solo hay dos formas de referencia a las que puedes acudir para encontrar algo sobre ti mismo. Una es la ciencia y la otra es la teología. Independientemente de a cuál lado te inclines hay un poder fluyendo hacia y a través de nosotros. Puedes medirlo. Puedes fotografiar la energía que sale de un cuerpo. Todo esto es muy obvio y muy bien conocido hoy en día pero la mayoría de las personas no saben cómo trabajar con ello mientras ese poder fluye hacia tu conciencia. Puedes construir cualquier cosa que desees a partir de ello. Así que entiende que simplemente es. Está fluyendo hacia adentro. No es ni negativo ni positivo. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, generalmente nos guiamos por lo que escuchamos. Estamos escuchando la televisión o la radio o estamos leyendo un periódico. Estamos siendo inundados con información negativa y ¿sabes que tu paradigma te hace conectarte con eso? Cuando piensas en una idea que no está en armonía con tu paradigma tienes problemas. Toma tus ingresos sea cual sea su cantidad y construye una imagen aquí de un mayor ingreso. Intentas involucrarte emocionalmente con eso y dirías que ese paradigma es energía X y la nueva idea es energía Y. No se mezclan. Eso crea una vibración extraña en el cuerpo y causa una sensación incómoda. A la gente realmente no le gusta pensar en ideas que no están en armonía con su paradigma. Tu paradigma controla la vibración en la que estás. Tu cuerpo vibra. Está en una alta velocidad de vibración. La vibración en la que estás dicta cómo actúas. Cuando estás cerca de personas percibes sus sentimientos. Son positivos o negativos y están determinados por su paradigma. El paradigma literalmente controla nuestro comportamiento y controla nuestros resultados. No sé qué resultados estás obteniendo pero sí sé esto. Puedes cambiar cualquier resultado que estés obteniendo al cambiar el paradigma. Es tan obvio y tan simple y sin embargo tan mal entendido. Te preguntarás por qué la escuela no nos enseña esto. Porque la escuela no lo entiende. Debes tomar una idea, plantar la nueva idea que no está en armonía con el paradigma y deshacerte de ese paradigma antiguo. ¿Es fácil de hacer? No, no es demasiado fácil. Es simple pero no fácil. Requiere algo de disciplina. Cuando Ray Stanford me dio este libro lo que me estaba diciendo era Bob, te voy a mostrar cómo cambiar tu paradigma. Y eso es realmente lo que me estaba mostrando cómo hacer. Me estaba mostrando cómo plantar una nueva idea en mi mente subconsciente y cuando obtuve la nueva idea allí mis resultados comenzaron a cambiar. Tus resultados son controlados por el paradigma. Si no entiendes esto las probabilidades de cambio son bastante escasas. Quiero que pienses en las personas que conoces que son absolutamente brillantes pero que simplemente no entienden los paradigmas. Piensa en ello. Piensa en las personas que conoces que son brillantes y están luchando. Están luchando. Son brillantes. Culpan a la economía. Culpan a casi cualquier cosa bajo el sol. ¿Sabes qué es? Es una programación interna. Hace varios años me senté con un bolígrafo en la mano y dije voy a construir una empresa que opere en todo el mundo. Hoy nuestra empresa opera en 91 países. Quizás más. ¿Cómo sucedió? Sucedió porque decidí que sucedería y luego comencé a conseguir que otras personas trabajaran conmigo. Vivo una vida encantada. Estoy cerca de los 87 años. Tengo más energía que la mayoría de las personas de 27. No tengo intenciones de desacelerar. Somos la forma más elevada de creación de Dios. Tú y yo tenemos más talento y habilidad de lo que jamás esperaremos usar en nuestra vida. Es importante que aprendas esto. No lo dejes de lado. No es un accidente que estés escuchando esto. Todo en este universo sucede por ley.